¿Cómo te sientes de haber sido invitado al torneo de apertura de Hossmann 2005? Es un honor para mí, gracias a los directivos que están fomentando esto que es tan importante, gracias al profesor Aarón, estamos trabajando en coordinación porque estamos sembrando la semilla de esto que es muy importante. En México no le dan importancia, desgraciadamente a mí me valoran más fuera de México, fuera de mi país y por eso he trascendido fuera del país, pero no importa, nunca es tarde. Repito, gracias a la empresa que es muy importante, es mi primer evento de esa magnitud, espero que no sea el último y seguir fomentando esto, esto es algo importante. ¿Nos podrías decir algo de tu trayectoria? Yo tengo seis años que empecé realmente con esto, yo me inspiré en Maradona, yo trabajaba con Luis Hernández como asistente, cuando él fue a Boca Juniors me inspiré en Maradona. Se puede decir que tarde empecé, pero nunca es tarde, yo tengo seis años metido en esto y esto me ha llevado a todo el mundo. Mi consejo es que todos pueden, niños, niñas, adultos, les ayuda a la coordinación motriz, es lo más importante y el reconocimiento de los niños no tiene precio. ¿Qué tipo de trofeos has ganado en los eventos que has participado? El ser el primer mexicano en récord Guinness, manteniendo el balón en la cabeza dos horas, que es un honor para mí, es el primer mexicano, a nivel mundial me conocen por eso, 14 horas continuas, me vine del Cerrito al Tecnológico, he hecho muchos eventos, cada 15 días corro 10 kilómetros dominando el balón, 21 kilómetros y hay que seguir, voy por más récords mundiales. ¿14 horas es tu récord con el balón en el aire? Continuas, sí. Sí, órale. Y vamos por más, el récord mundial está en 24 horas 30 minutos, hay un maratón, hay medio maratón, hay corriendo 100 metros, 200 metros, 1000 metros y voy a tratar de conseguir lo que más se pueda. Por último, ¿algo que quieres agregar Beto? Nada más agradecer a los empresarios y gracias por su apoyo, a la niñez que es lo más valioso, aunque sea uno, dos, diez, no importa, lo importante es sembrar la semilla tanto en niños como en niñas y que vean qué importante es. Ustedes vieron que el que más dominó fueron 39, 40 veces, niños de 12 años, que no debe ser, a esa edad deben dominar horas, una hora, dos horas. Lo importante es eso, no sembrar la semilla y empezamos con esta empresa que espero sea por mucho tiempo. Ok Beto, pues es un placer, mi nombre es Antonio Alemán.